¡Suscríbete! ...años para atrás y hablar de una masacre policial que se dio en un lugar que uno tiene asociado, porque será casi la Suiza Argentina, estamos hablando de Bariloche, pero que tiene un trasfondo social, político, cultural muy fuerte y que por supuesto es olvidado por las agendas centrales. Por eso recurrimos al colectivo Al Margen de Comunicación Popular, que allí en Bariloche llevan adelante un trabajo de comunicación muy intenso, para que nos cuenten qué es este caso de gatillo fácil hoy más que nunca, porque hoy en la situación en la que estamos viviendo se habla de que en el interior hay situaciones de mucha violencia por parte de las policías provinciales en este contexto de cuarentena con la pandemia. Digo, para no dejar nunca de olvidarnos las situaciones de violencia institucional, es importante recordar hoy se cumplen 10 años de la masacre de Bariloche y está con nosotros Mariela Martínez, periodista del Margen, integrante del equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Mariela, te saluda Julián Saúl, Federico Obrowski y Mariano del Pópolo de Revista Martía. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días Julián y buenos días a todo el equipo y a la audiencia de la radio. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto Mariela. Contanos un poco, digo, y a los oyentes, ¿no? ¿Qué pasó hace 10 años en lo que podemos decir son las fotos típicas de Bariloche? Pero a eso, a esa plaza, esa plaza de Bariloche muy conocida por todos nosotros, hay que agregarle una conmoción policial. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, la verdad es que fue una conmoción de toda la ciudad, que se vivió principalmente en los barrios que aquí se denominan del Alto. La gente recuerda el Mundial, que estaba ocurriendo y todo el mundo en sus casas, en este caso mirando el partido. Y lo que llevó a la conmoción fue el asesinato de un joven, Diego Bonejoy, asesinado por la espalda, por la policía de Río Negro, con dos disparos. Y cuando los jóvenes fueron enterándose de lo que había pasado o salían a preguntar qué había pasado, la policía, bueno, parecía que estaba esperando para poder reprimir. Se desató un momento de bronca y de violencia en donde esta guerra que nos quieren hacer creer siempre que hay asesinatos de parte de la policía que llaman enfrentamientos. Los jóvenes tiraban piedras y por supuesto la policía tiraba balas, ¿no? Y así fue como en ese recorrido de muchos vecinos queriendo enterarse de qué pasaba y de muchos jóvenes que se iban enterando y que iban demostrando su bronca, tirando piedras y puteando y llorando y gritando. Es como mueren, son asesinados dos jóvenes más, Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. También por disparos de la policía de Río Negro que, bueno, si pueden acceder a algunas imágenes, verán que estaban, la policía había tomado las calles directamente y fue eso, fue como una cacería en las calles de los barrios de Bariloche. A ver, yo para poder ubicarlo a nosotros, estamos hablando de hace 10 años, la madrugada del 17 de junio del 2010, incluso está con precisión el horario, ¿no? Porque estamos hablando de un caso que lleva 10 años en los juzgados de Bariloche. 4 y 40 con precisión, este es el horario Sergio Colombil de la policía de Río Negro dio muerte de un balazo en la nuca al adolescente, digo, Bonefoy. ¿Se sabe la razón, la causa? Porque, digo, en qué contexto se da primero el asesinato de Bonefoy y después lo que vos relatás tiene que ver con, y bueno, la reacción popular, ¿no? La gente fue a la comisaría, empezó a acumular un montón de gente en reclamo de esto y de querer, me imagino, saber quién eran los responsables. Bueno, esto, por supuesto, la policía, como bien dijiste vos, no resuelve a los balazos, pero la causa del asesinato, ¿se sabe a esta altura? Según lo que dicen las fuentes oficiales, el chico Bonefoy era perseguido por un robo. Había robado y lo estaban siguiendo en esta, para, no sé, ponerlo preso o lo que fuera, y según las fuentes oficiales se da en esta persecución, esa muerte. No hay más precisiones, digamos, más que lo que la gente sabe, más que lo que la gente dice, ¿no? Que, bueno, la justicia después dice que no hay pruebas materiales, pero tiene muchos jóvenes que se iban enterando y que iban demostrando su bronca, tirando piedras y puteando y, bueno, llorando y gritando. Es como mueren, son asesinados dos jóvenes más, Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, también por disparos de la policía de Río Negro que, bueno, si pueden acceder a algunas imágenes, verán que estaban, la policía había tomado las calles directamente y fue eso, fue como una cacería en las calles de los barrios de Bariloche. A ver, yo para poder ubicarlo nosotros, estamos hablando de hace 10 años, la madrugada del 17 de junio del 2010, incluso está con precisión el horario, ¿no? Porque estamos hablando de un caso que lleva 10 años en los jugadores de Bariloche. 4 y 40 con precisión, este es el horario Sergio Colombil de la policía de Río Negro dio muerte de un balazo en la nuca al adolescente Digo Bonefoy. ¿Se sabe la razón, la causa? Porque, digo, ¿en qué contexto se da primero el asesinato de Bonefoy? Y después lo que vos relatás tiene que ver con, y bueno, la reacción popular, ¿no? La gente fue a la comisaría, empezó a acumular un montón de gente en reclamo de esto y de querer, me imagino, saber quién eran los responsables. Bueno, esto, por supuesto, la policía, como bien dijiste vos, no resuelve a los balazos. Pero, ¿la causa del asesinato se sabe a esta altura? Según lo que dicen las fuentes oficiales, el chico Bonefoy era perseguido por un robo. Había robado y lo estaban siguiendo en esta, para, no sé, ponerlo preso o lo que fuera. Y según las fuentes oficiales se da en esta persecución, esa muerte. No hay más precisiones, digamos, más que lo que la gente sabe, más que lo que la gente dice, ¿no? ¿Libres? Sí. Estamos hablando de, bueno, de un caso que habla de lo que pasa, ¿no?, con respecto a la violencia institucional. Yo lo quiero mezclar un poco, ¿no?, porque para el 8 ha sido noticia también, en los cuatro años de Macri, con respecto a la defensa de las tierras, permíteme que lo diga así, y tiene que ver con las comunidades mapuches. ¿Se mezcla todo esto, digo, en cuanto a, no solo al accionar de la policía con esa violencia, pero no puedo no pensar lo que pasó con Santiago Maldonado o Rafael Nahuel? ¿Tiene que ver con, digamos, tiene una correlación? Se mezcla y, lamentablemente, a nuestra organización nos toca de cerca por trabajar con los pibes de los barrios. Rafa Nahuel participaba de un dispositivo de nuestra organización que se llama El Semillero, que es de formación sociolaboral, y además estaba también reencontrándose con esto que tiene que ver con su identidad de comunidad y de pueblo mapuche. Si bien su familia se reconoce y lucha por los derechos del pueblo mapuche, él, como todo joven, estaba en ese camino, ¿no?, en una identidad que es negada por nuestra sociedad occidental. Y bueno, y quedó en el medio, de nuevo, según las fuentes oficiales, de un enfrentamiento, y a él lo mató la gendarmería. La violencia institucional en Bariloche, y como vos decías también al comienzo, es moneda corriente, lamentablemente, y muchas veces se naturaliza. Y nosotros que tuvimos, bueno, que también hacemos un programa de radio, y que tuvimos la oportunidad en este contexto de pandemia de hablar con otras personas de otras provincias, por ejemplo en La Pampa, ocurre exactamente lo mismo. Y tampoco me parece que sea casualidad que a quienes más les cuesta mantener la cuarentena sea a los más jóvenes. No nos olvidemos que los adolescentes y los jóvenes no suelen estar en sus casas, no porque no quieran, sino porque por ahí se viven situaciones de violencia y intrafamiliares, pero también por fuera de las familias, por un montón de cuestiones, por falta de oportunidades laborales, por falta de oportunidades deportivas, de ocio, de... Nosotros acá, bueno, lo vivimos en carne propia, ¿no?, con el Cerro Catedral y demás. Y jóvenes que están acostumbrados a estar o en la escuela, o en la calle, o en la casa de sus amigos, y hoy esas mínimas libertades se ven cortadas, y son los principales reprimidos. También lo escuchaban en la provincia de Buenos Aires, que se les ocurrió la brillante idea de los jóvenes que rompieran la cuarentena encerrarlos en lugares tipo lugares donde van adolescentes con problemas con la ley y demás. O sea, que me parece que es un contexto que nos muestra que los jóvenes y los adolescentes son un sector de la población que está bastante descuidado, ¿no?, con falta de políticas públicas hacia ese sector, me parece. Y donde, ante el primer desacato, salen las fuerzas de seguridad principalmente a reprimir, ¿no? Acá se han hecho muchos intentos y muchos protocolos para que la policía pueda comprender y actuar diferente cuando se trata de la infancia y de la adolescencia ante conflictos con adolescentes y con jóvenes y también con niños. Pero bueno, cuesta mucho, cuesta mucho que el gobierno comprenda para poder desde ahí crear una política pública y bajar una línea acorde, ¿no? Por lo que decís, Mariela, no cambió nada en Bariloche después de esta masacre que se llevó a la vida de una persona y que después en los reclamos lo hizo con dos personas más. En materia judicial, ¿hay un proceso abierto? Y me imagino con lo de la cuarentena, la pandemia, eso ha quedado virtualmente detenido. ¿Se espera que se reabran los juzgados para volver a esto o hay alguna perspectiva con respecto a resolverlo? Hay una causa abierta y como hay apelaciones en curso, eso sí sigue su curso y cuando se reabran los juzgados, seguramente las abogadas en este caso de las familias van a seguir insistiendo y la verdad que funciona así, o sea, se llegó a este juicio y se mantiene la causa abierta gracias a las abogadas de las familias y gracias a las organizaciones sociales como las nuestras o como las de derechos humanos que si no fuera por esas organizaciones o por esa gente realmente comprometida con estas muertes, tal vez ni juicio habría, es decir, tal vez ni siquiera hoy podríamos decir que hay una causa abierta, que para las familias es mucho, o sea, no es nada si te pones a pensar que te mataron a tu marido o a tu padre, pero en este contexto de violencia institucional tan naturalizado en esta provincia, es mucho haber logrado un juicio que sentó hasta el mismísimo gobernador de esa época en la justicia. Acá te habla Mariano del Póculo, te iba a preguntar respecto a las autoridades políticas de ese momento si había algún tipo de imputado, que imputaban en ese momento de gobierno. No, no, ellos fueron a juicio, dieron su testimonio, pero no quedaron imputados. Todas las, digamos, todo el peso de la ley, como se suele decir. Gracias.